¡Muy buenas a todos loquillos! Aquí estamos en una partidita de Skywars en Warcraft Y chicos, reto, reto, retito de 300 likes, chicos, si queréis más partiditas de Skywars Lo primero de todo también tengo que decir que, bueno, habréis visto ya el primer vídeo de hoy Pues nueva serie, que espero que esté súper épica, ¿vale chicos? Y igual que ese vídeo es de nueva serie, que espero que sea súper épica, como he dicho Pues estoy también pensando de hacer otro tipo de... o de series o de algo ¿What? Encima la llave no se rompe Vale, estoy pensando de hacer otro tipo también de series tal Quiero traeros variedad al canal, contenido bueno, ¿vale? Y sobre todo también variedad de jueguecillos, siempre tranquilos, que vais a tener siempre Minecraft Vais a tener... a los que os mole Ark también, pues seguramente ahora ya con el inicio de esta serie vais a tener Ark también Vais a tener... más juegos, ¿vale? Aparte de todos estos, vais a tener más juegos Y sí, como dije en el... como dije en el vídeo de Ark, sí, estamos en la serie, los que hemos dicho Y sí, muchos a lo mejor habrán flipado, otros a lo mejor no se lo termine creer tal Sí, eh... estará el señor Willy por ahí, aunque... Tampoco digo yo, porque seguro que muchos ya se motivan y empiezan... ¡Wow! ¡Hazgo! Calma, relax, que no todo es... ya está... ya... no, relax O sea, nosotros vamos, tranqui, no quiero que se cree ningún tipo de... ¡Expectación falsa! ¡Opa! ¡Joder! Vale, que no se cree ningún tipo de... ¡Hazgo del rollo! ¡Wow! Pues ahora grabarán, o sea Tranquis, cada uno a su ritmo, ¿vale chicos? Sé que es una cosa que me motiva mucho, que es como... ¿What? Las puertas... Eh... de la tristeza se han ido y se me han abierto las puertas de la felicidad Por... gracias Forever Braster, tal, pero... Bueno, lo dicho, y vais a tener más series, ¿vale? Espero que os guste tanto la de Ark Como más que tengo pensadas traer al canal Y a ver, pues, qué tal será todo Si las puedo traer pronto Si las puedo traer... Aunque cueste un poquito más de tiempo traerlas Mi idea es traerlas pronto al canal Van a ser... Variadas, ya sabéis, van a ser series, pues... Sí, es una serie de Ark Me gustaría una serie de Minecraft Me gustaría... Distintas series, ya sabéis chicos, series Series, que es lo que os mola Series divertidas, sobre todo Esta de Ark... Eh... yo creo que va a estar a la par que divertida Va a estar... Jodida Porque es muy, 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 muy difícil Si la habéis visto ya un poco por encima Habéis visto el vídeo Veréis que es súper complicado Es súper difícil Es la... Es la hostia chicos En serio, es la hostia Y... nada Que yo espero que os guste mucho Y... voy a pasar al centro Madre mía Ahora no sé por qué está como un poquito Esto que lo arreglarán pronto Ya me ha dicho el dueño de Quark Así que no pasa nada Pero... Como que en las partidas O entran la mitad O entran... Es una cosa rara Lo que está pasando Pero... Bueno Últimamente están pasando cosas muy raras En... En el... Iba a decir En mi vida Bueno sí, en mi vida En el canal En el... Está pasando cosas muy raras Últimamente Todo es muy raro ¿Esto qué es? Tío, un cofre de... Vale, a ver No, 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 no El pescado ese no me gusta un pelo ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Un momento O sea, aquí me ha pegado el pescado Tú... Vale, un momento ¿Qué? No tengo flecha Dios mío Me... ¡Hostia! ¡Qué susto me ha pegado! Me cago en su prima, tío ¡Ay! Que me caigo, tío Yo solo me mato ¡Qué susto me he pegado! ¡Qué susto me he pegado! Ahora que va a ser El like al vídeo Alexander La madre que te trajo Un saludito, crack ¡Qué susto me he pegado! Lo juro, tío O sea ¡Fum! ¡Qué bote que he pegado! O sea, hacía tiempo Que no me asustaba así ¿Por algo? ¡Hop! Desde que me miré ¡La última vez al espejo! Madre mía La madre que te parió Aquí me pilla, aquí me pilla Aquí me pilla Un momento ¿En serio no? Vale, sí, sí, sí Muy poco Pero recupero vida ¡Uuuh! 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 ¿Qué dice loco? ¿Qué dice loco? ¿Qué dice loco? No, 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 no Que no me golpe, que no me golpe, que no me golpe Que no me golpe ¡Hola, compañero! ¡Hola, compañero! ¡Hola! 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 Joder, es que Tenían aquí la gente ¡Epa! De combos raros, tío Una de wombo combos ¡No, no, 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 no! Voy a morir, voy a morir, voy a morir, chicos Voy a morir, chicos Voy a morir Vale, vale No, 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 que muero, que muero, que muero Que muero ¡Agua! 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 Bueno, chicos Vamos a otra partida Y bueno, loquillos míos Estamos en otra partidita Madre mía, chaval No, 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 no Tenía que haber cogido otro cofre Y romper este después Tenía que haber cogido el otro Y este romperlo después Me cago en la leche Vale, a ver, esto por aquí Esto por aquí Cogemos Mira, esta espada va a venir bien Para defendernos Esto para comer Madre mía, chaval Esto puede, puede, puede Estar interesante A ver, arriba Ahí tengo bloques No tengo bloques Me cago en todo Pero tengo agüita para subir Vale, tengo esto Esto, esto, esto Vale, ya está Con lo que he cogido Yo creo que más que suficiente ¡Opa! Vale, vale Se está quitando el agua ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Pale, pale, pale! ¡Matidme! ¡Hombre, matidme! Pero cuando tiempo Tío, ¿cuánto tiempo? Madre mía ¡Matidme! ¡No hago team matidme! Lo siento I'm sorry No voy a hacer team Vale, pues sería injusto Para el resto No voy a hacer team matidme 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 Ya lo he repetido muchas veces Vale, ha quedado claro ¡No hay team! ¡No hay team! No hay team Sorry Sorry no team Eh, no team, chicos Porque para el resto Va a ser injusto O sea Encima de que Somos pocos Encima vamos a hacer team Sería injusto O sea Yo estaba ya a la expectativa Por si acaso Venía o no venía Pero team no, chicos O sea Hay que jugar justo Luego en los directos Que volveré a hacer directos Pues sí Que haré otra vez Lo de teams Y tal, ¿vale? Pero en los directos Y tal es distinto Aquí en partidas Para video Y tal Y tal En partidas así normales No, chicos O sea Normales no No, no hay team Lo he dicho que no team Y se me siguen agachando Tío, o sea No team No team No team Se va a reventar Contra el suelo O lo voy a reventar A flechado ¿En serio? ¿What? Vamos Un momento ¿Has histiado o ha muerto? Tío Tío, no me gusta nada aquello El pescado aquel, tío Es que no me gusta nada el pescado aquel O sea La madre que lo parió No me gusta nada A ver Pim, pam Cogemos cositas Hombre, tengo aquí un cubito de lava Bien rico Y tengo por aquí seis Bueno, los bloques no van a ser problemas Realmente, así que A ver El pescado es muy troll, tío El pescado es un pescado troll Que flipas Vale, a ver ¿Qué quedamos? Cuatro personas ¡Epa! Ya está Ya me ha dado fatiga al picar Me cago en la mano ¿Encima cinco minutos? ¿What? Cinco minutos de fatiga Venga, hombre Me, 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 me Si ni hubiera corrido Tres cuartos de horas sin parar No, cinco minutos, tío O sea Esto es acojonante Esto no será la mayor fatiga del mundo Esto No será el El pes Fatigues Fatigoso Fatigues No me hagas casual Bueno, sí Hacerme caso O sea Ver los vídeos Dar like Compartir Comentar ¿Qué tal? Me cago en todo, tío En el pet de la fatiga Cago con el pet de la fatiga, macho Vale, vale, vale Me vengo por aquí Me vengo por allá La gracia sabéis cuál es, chicos Que me voy a quedar Sin bloques Joder, tío Es que, en serio No, tío No puede ser No Me voy a quedar sin bloques, tío Me voy a quedar sin bloques Un momento Y si pico estos ¿Qué es estos de aquí? No Joder, me quedo sin bloques, chicos Me voy a quedar sin bloques Si quería ir al centro Pero Vale, no Encima tengo que poner aquí No puedo volver a pasar Joder, hermano Joder, hermano Que ni en línea recta voy a poder ir Ah, Dios mío No puedo No puedo, chicos Uy, 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 uy Mira, prefiero hacer esto Y hacer esto Prefiero hacer estas cositas No hay nadie por allí, ¿no? Así que Es que hasta se colocan lento los bloques 3, 2, 1 ¡Bum! Y ahora es cuando me tiran, ¿sabes? 3, 2, 1, al suelo Eh, pues entonces sí Sí que me van a servir de mucho estos ¡Uh, uh! Mira quién hay allí Hay alguien allí Hola, pequeño Hola, baby Voy por ti Voy contigo Voy a por él Me voy a poner el cubo de agua Porque me veo venir el desastre natural Vale, me voy a poner el cubo de agua Al lado del cubo de lava Esto por aquí ¡Uh! Quedamos 4 Y tú Sí, 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 sí Tienes salto No tengo salto ni hostias Tengo fatiga solo Solo Solo, tengo fatiga solo Venga ¿Veis? No, no tengo nada No tengo nada Tienes salto No tengo nada O sea, no sé si llegaría O no llegaría Es más Es que si me caigo O sea, si me caigo Me he caído O sea, soy inteligente Como yo solo Necesito algún bloque más Tío, en serio No tengo un bloque Un bloque extra Bueno, mira Voy a poner cofres y todo ¿Sabes? Voy a poner cofres y todo ¡No, no, 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 no ¡Degraciado! Madre mía Qué cobarde ¿Qué estás hecho, eh? Meh Esto ya me lo espero de la gente Por eso mismo Hasta para atrás me he ido O sea Fuera Fuera, bicho Fuera, bicho Tira para allá Tira para allá Le va a disparar a la tía Antonia Al tío locazo no Uy, que me voy para abajo, tío Sí, sí Lo llevas claro, tío Lo llevas claro Tira para allá Que te Mira que te convierto en bola de nieve, eh Te hago ahí Pasar frío y te congelo ¿Qué tengo de fatiga? Dos minutos Me cago en la leche, tío Con los dos minutos Es que encima no puedo dar rápido Para pegar tampoco Me cago No, 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 no No, 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 no Ven aquí ¿Qué? ¿Habéis visto eso? Un momento ¿Qué está pasando? ¿What? Hay fantasmas Sí, pasa Mi huevo derecho va a pasar Hay fantasmas, tío Un momento Voy a tirarle Mierda, no tengo nada más arrojadizo Quería tirarle lo último, tío Lo siento por huir lo que hace Pero no tenía ni un bloque Vamos a ver Si tengo la fatiga, o sea Con fatiga no puedo No, 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 tío Ven aquí, ven aquí Me cago en todo Que se lo he esquivado Venga, venga Ta, 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 ta Vale, 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 vale Que no se pone la lava Me cago en la leche, tío Siempre con los bugs igual O sea, que no se pone la lava Vale, pues ahora sí que voy yo Y vamos a rearle Alexander, mira Por ti no voy Por este Que me ha intentado tirar la traición Antes en el puente, tío Estaba haciendo un puente Y me ha intentado tirar la traición Me cago en la leche Venga, claro, 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 claro Mi tía Antonia también Y mi tía Antonia también Pega así De rápido y de Venga, y de giro ese Y en extremis Mega power de follower Claro, 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 claro Mira mi tía Antonia Que bien pega Mira que bien flecha Mi tía Antonia Claro, 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 claro Claro En esta distancia Los huevos Ya, claro La distancia Tete Vale, pues nada chicos Que espero que os haya molado La victoria de Alexander Y repetir el botón de like Si queréis más partiditas Fantasmas O lo que sea Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós